Bien, voy a probar qué tal este lector de código de barras de la marca Colemeter. Este es un lector de barra que va cableado, viene un cable de unos 2 metros con el en la caja y es conectarlo y ya está funcionando. ¿Qué códigos de barra acepta? Bien, el manual de usuario menciona que acepta el UPC-EAN, code 128, el BEC39, el code 39 con código ASCII completo, código Interlift 2 o 5, el código 93, MSI, código 11, ISBN, ISSN, luego también acepta varios códigos de correo, como por ejemplo el China Post, o por ejemplo también funciona con correos español. He estado haciendo unas pruebas y básicamente son estos códigos que hay aquí. Para conectarlo, como hemos visto, cuando le he dado, simplemente se ha puesto a funcionar, no necesita drivers, pero sí que si queremos configurarlo tenemos que recurrir a las instrucciones, por eso sería bueno que nos hiciéramos una copia de las instrucciones o las plastificáramos o lo que fuera, de tal manera que no las perdamos, porque esto es lo que nos va a ayudar a configurar nuestro lector de código láser. Por ejemplo, si ahora escaneamos la primera, él la escanea, emite unos ruidos y entonces, por ejemplo, esta como es el restore de FAUTS, lo que hemos conseguido ha sido restaurar los ajustes de fábrica. Por ejemplo, modo continuo, si escaneamos modo continuo, se queda siempre... Si dejamos modo continuo, siempre se queda la luz encendida. Si ponemos K-Trigger, solo funcionará cuando apretemos la tecla, sale ahí la rayita, bueno, hay un montón de códigos, pues cada uno lo que tenéis que hacer es ir repasándolos. Si ahora ponemos volumen 1, ¿veis? El volumen es menos, volumen 3, más volumen, volumen 4, o sea que así podemos ir configurándolo. Aquí en la parte de atrás hay también varios modos de configurar. Por ejemplo, cuando entramos un código de barras, si por ejemplo, ahora pulsamos CR, lo que hará es, cuando él escribe el código en la pantalla, pasa al de abajo. Si ponemos Skip, lo pone a continuación. Si ponemos Tab, entre los dos códigos de barra, va a poner una tabulación. Miradlo como lo hace en la pantalla. ¿Veis? Ahora hay un código ahí, vamos a borrarlo. Vale, tenemos ahí el código. Si ahora apretamos, por ejemplo, CR, si le damos, por ejemplo, a este código, ¿veis? Nos pasa abajo el código, el cursor después de escribir el código. Si pongo el skip, lo deja al lado. Si pongo Tab, lo que hace es marcar una tabulación al final del código. Y si volvemos a CR, vais a ver cómo vuelve a pasar abajo el código. ¿Vale? Eso ya, como hemos visto, son maneras de configurarlo. Un par de ideas. Los códigos UPC, EAN, con cinco códigos extra o con dos códigos extra, por ejemplo. Hay varias configuraciones que se pueden hacer. Por ejemplo, el código EAN, UPC, EAN, a veces hay algunos que añaden dos códigos extra o cinco códigos extra. Sería este. Este lleva cinco códigos extra, este lleva dos códigos extra. Si no queremos que lea los códigos extra, pues simplemente le damos a close UPC, EAN, extra code, y entonces no lo va a leer, o add dos extra code, nos añade dos o cinco. Si ahora, a ver, de fábrica, de fábrica viene sin leerlo. De fábrica no lo lee, pero si ahora pulso que lea el dos y cinco, vais a ver cómo sí que lo lea, ¿vale? Bueno, eso ya cada uno lo va configurando según más le convenga. Yo simplemente, para que veréis un poquito cómo es el escáner, cómo queda en la mano, también veis que se pueden hacer varias configuraciones. Avisaros sobre la idea de que tenéis que guardar las instrucciones, porque a lo mejor luego otro día necesitáis usar el código este y ya no tenéis la manera de poderlo configurar bien y por eso tenemos que tenerlo todo guardado para que el escáner de mano siempre tenga sus funcionalidades lo mejor posible. Vale, bueno, espero que os haya gustado, que os haya sacado de alguna duda, si teníais, si la teníais. Ya veis, es un escáner de mano, pequeñito, no es un aparato voluminoso y funciona bien. Bueno, espero que os haya gustado y hasta otra.